Como un remolino alocao, sopla y desordena el vientre Irreverente goza siempre, de mi calma como tornao Acelerada como ella sola, toma camino de lo alfombrao Ruidosa y cerca como amapola, llega de repente pa' todos lados Hay en mí y esta compañera loca, que mi impaciencia sube, que mi impaciencia sube Todo debe estar bien, muchas risas deben haber La noche nunca puede acabar, dime que aún hay vino pa' tomar Quiero tenerlo ya, como sea, eso vendrá acá En mi dominio todo estará, mientras yo vivo de ansiedad Hay de mí y esta compañera loca, que mi impaciencia sube, que mi impaciencia sube Hay de mí y esta condena dulce locura, que me acelera y me pone dura Que me envenena la paz, la cura Ay, de mí esta condena dulce locura Me acelera y me pone dura Que me envenena la paz la cura Ay, de mí esta compañera loca Que mi impaciencia sube Que mi impaciencia sube Ay, de mí esta condena dulce locura Que me acelera y me pone dura Que me envenena la paz la cura Ay, de mí esta condena dulce locura Que me acelera y me pone dura Que me envenena la paz la cura Ay, de mí esta condena dulce locura Que me acelera y me pone dura Que me envenena la paz la cura Ay, de mí esta condena dulce locura